¿Ya está saliendo o no está saliendo el Cholipán? La empanada también La cantina, ¿cómo va la cantina? ¿Bien? Después me dicen que están vendiendo la cantina, ¿eh? ¿Qué hay? Fernecola, gancia, cerveza ¿Qué más hay? ¿Qué más hay allá en la cantina? Bueno, me mandan los mensajes acá y me ponen la lista 3772-460717 Y me dicen que están vendiendo Ahí estamos, entonces ya para... ¿Estamos listos, Ricardo? ¿Estamos listos? Ahora sí, sigue la fiesta en la localidad del Solar Y con ustedes, los hermanos Aguirre Que estuvieron en el 82 junto a Catalino en el Luna Park Y hoy, esta noche, le rinden el homenaje Con este aplauso de todos ustedes Muchas gracias A toda la gente que nos están visitando En todos los hermanos Aguirre Allá por 1982 en el Luna Park Este tema fue... Marcelino, los arriba, el amor, el que nunca faltó Este luna, el homenaje, la sobre que le pudo El cariño que tu vivo, no recuerdo de mi canción Que te di mi corazón, no caigo camba, te causa dolor Te lloro juntar, amor se iba a un flor, amor o rezar que me cautivo Marcelina linda, mil besos me dio ¡Eso es aplauso! ¡Muchas gracias! Marcelina Rosa Rivero, que al otro baile nunca faltó Venido como las flores del jardín, quería cuido El cariño que tu vivo, no recuerdo de mi canción Que te di mi corazón, no caigo camba, te causa dolor Te lloro juntar, amor se iba a un flor, amor o rezar que me cautivo Marcelina linda, mil besos me dio Gracias a todos los que nos están visitando Gracias Gracias La familia Martínez ¿Quién te abrazara por la noche? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién no irá tu dulce boca? ¿Quién no irá tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién no irá tus palabras? ¿Quién no irá tus palabras? Cuando estés ardiente de pasión Quiero que te acuerdos, quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mi dulce suelo, te sigo soñando Mi estrella perdida, te estoy esperando Te estoy esperando, te estoy esperando Sediento de amor ¡Ese sapo caí! ¡Ese sapo caí! ¿Quién no irá tus palabras? Cuando estés ardiente de pasión Quiero que te acuerdes un poquito Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mi dulce sueño, me sigo soñando, mi estrella perdida, me estoy esperando, me estoy esperando, sediento de amor. Para que sepa Catalino desde el cielo que estamos con él, gracias Tortu, Enzo Ayala que nos están acompañando, al dúo de los hermanos Aguirre, allá por el 82, bueno, nos vamos con este tema que comienza más o menos así. Música Recibí tu carta donde él me decía, que mi gritante sufrió un gran dolor, que te hacían faltar, te besó que un día, alegró tu vida con profundo amor. Música Y si supieras cuanto yo también te arrojó, que a veces hasta lloro sin resignación, solo me consuelo leyendo tu carta, te trajo la marca de tu boca en voz. Música 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 Música